¡No vienes allá Jaira desde la Plaza de Libertad! Si se queda en bloque ... ¡Noan Buen Cañset! ¡Noan Buen Cañset! y mucha precaución y la mano de la mano y la mano de la mano con más cuidado y mucha precaución y ahora la vainita está en el tiburón y ahora la vainita la vainita la vainita la vainita la vainita